Magisterial está presente, se ve, se siente, Antorcha Magisterial está presente, se ve, se siente, Antorcha Magisterial está presente. Somos un solo hombre, somos un solo ideal, adelante antorchistas, hasta triunfar. Somos un solo hombre, somos un solo ideal, adelante antorchistas, hasta triunfar. Se ve, se siente, Antorcha Magisterial está presente, se ve, se siente, Antorcha Magisterial está presente. A toda la opinión pública que nos alcance a escuchar, el día de hoy estamos aquí, una pequeña comisión de maestros, de Antorcha Magisterial, levantando nuestra voz para exigir nuestro salario, nuestro pago, que ya por más de seis meses no se nos ha pagado. Hace más de un mes, el doctor Mario Herrera Sábatte visitó las escuelas, acompañado de algunas autoridades, el diputado Jorge Ramos estuvo presente, estuvo presente también el director del Seguro Popular, Carlos Torres, todos ellos ahí, con nosotros, el secretario Mario Herrera Sábatte hizo el compromiso de que para el 15 de septiembre saldría nuestro pago, así se lo indicó el señor gobernador. Y a la fecha, ya estamos a 30 de septiembre, no hemos obtenido respuesta alguna. Más sin embargo, nuestras escuelas siguen funcionando. Estamos aquí nada más, una comitiva de 10 maestros, el resto de los maestros de todos nuestros centros educativos, de la secundaria de los 14, se encuentran laborando puntualmente, cumpliendo con sus obligaciones, con sus responsabilidades de docentes, siempre preocupados por la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Más sin embargo, hoy levantamos la voz, una vez más, para que la opinión pública conozca que la autoridad competente, la autoridad encargada, no ha cumplido como se debe. Solo estamos exigiendo nuestro pago, solo exigimos la construcción de las obras provisionales para nuestros alumnos. El día de mañana, vendrá otra comisión de maestros a estar levantando la voz para que seamos escuchados. Si no tenemos respuestas el día de hoy o el día de mañana, el día viernes nos veremos en la necesidad de asistir a las ciudades mexicanas para hacer nuestra denuncia en la capital del Estado. Si aquí no nos escuchan, ya hemos ido a otras ocasiones allá, esperamos ser una respuesta. Que el señor gobernador conozca nuestras necesidades. No es justo estar por más de seis meses sin sueldo. No es justo. Solo exigimos nuestro salario del tiempo que ya hemos trabajado. Se bebe, se siente, antorcha magisterial está presente. Se bebe, se siente, antorcha magisterial está presente. Se bebe, se siente, antorcha magisterial está presente. Somos un solo hombre, somos un solo ideal. Adelante, antorcha magisterial está presente.